Recordemos que Rafaela, quien es hija de Marvel, fue denunciada por Ana María Campos por una supuesta agresión que recibió en la cara, en el ascensor del edificio donde viven las dos. Hasta el momento el asunto está en manos de las autoridades y mientras Ana María Campos dice que Rafaela le rompió un labio de un puño que recibió de parte de Rafaela, Rafaela niega las acusaciones y su madre Marvel la apoya totalmente. Del anterior asunto se ha hablado mucho en las redes sociales, unos como todo en la vida están a favor y otros están en contra de Rafaela. Pero ahora se unió a un nuevo protagonista que ha llamado la atención en las redes sociales y es nada más y nada menos que Piri, quien en su cuenta de Twitter escribió el siguiente comentario. Entonces la hija de Marvel resultó un collar de perlas finas. El comentario de Piri recibió varias críticas de personas que no están de acuerdo con lo que escribió y dicen así. Esto pasa por hacer popular esa persona es poca cosa. Piri siempre ha sido un don nadie y hoy en día cree que su opinión es importante. Riaño es otro igualito. Personajes que no sirven para nada. Losers. A esta señora hace rato se le acabaron sus 15 minutos. Ahora no es nadie y pues no le queda de otra sino tirinar en contra de todo lo que huele a la derecha para ver si logra un poco de atención. Es que cuando la droga y vicios toman ventaja no hay vuelta atrás. Una lástima. No demora sufrir una crisis emocional porque lo atacaron y sale para una clínica de reposo. Otros lo apoyaron pero no precisamente por lo que dijo contra la hija de Marvel. Marvel por su parte respondió al trino de Piri diciendo lo siguiente. Yo lo conozco hace mucho desde que era más chiquito y me rogaba que fuera a tirarme en paracaídas con él por aquello del rating. Y lo acompañó de otro retweet que dice. Conocí a Piri en una oficina en Bogotá. ¿Qué tan? ¿Grosería? ¿Resentido? Pero ahí no acabó la cosa de parte de Marvel. Ella escribió otros dos tweets para Piri. Pero esta vez mucho más fuertes y con groserías. Las cuales verán tachadas y dicen así. Super ratón. Y la grosería. Pues más bolas que tú, sí tiene. ¿Grosería? Enano. Marvel también recibió apoyo en sus comentarios por parte de los seguidores y acá se los comparto. No se los voy a leer. Bueno, creo que este asunto de Rafael, la hija de Marvel y Ana María Campos es un asunto personal entre ellas tres y las autoridades. Y solo estas últimas son las que dirán quién tiene la verdad y quién no. Me parece muy atrevido de parte de Piri hacer este tipo de comentarios que a mi parecer ya está asegurando algo que todavía no se sabe si fue Rafael o no. La que causó esa herida a Ana María Campos. Así sea que con el paso del tiempo las autoridades lo confirmen así. Marvel como madre que eso lógicamente cree en su hija y salió en su defensa. Yo creo que Piri vio una oportunidad para hacerse notar y la aprovechó. Tal vez necesita que se le vuelva a recordar como en sus años dorados los cuales no supo aprovechar. Ojalá Piri no vaya a seguir los pasos de Nicolás Arrieta, quien tiene que pegarse de algún famoso para hablar mal de él y que le pongan atención. Y ese que sí es bien pesado. No sé cómo YouTube permite sus videos en la plataforma. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.